Primer paso es el conocimiento. Primero conocerme, ¿quién soy yo? Es una pregunta que yo a la gente en consulta le hago el primer día. Hay gente que me dice, hay María, ¿qué pregunta más complicada? Hombre, has venido al psiquiatra, no al traumatólogo. Es decir, esto de cómo eres, de tu forma de ser. Pues mira, mi madre dice que yo soy, pero yo no es verdad. Mi marido piensa, pero tampoco es cierto. La gente de mi trabajo cree, y uno se da cuenta que se va defendiendo, que eso entraremos después, de lo que los demás piensan de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Qué imagen muestro a los demás de mí? ¿Cuál es mi verdadera esencia? ¿Dónde me pongo yo en mi peor versión? ¿Dónde me recupero yo? Me gusta como soy, me defiendo cuando la gente dice, es que esta es, o este es. Y yo suelo decirles, ¿qué dice tu madre de ti? ¿Qué dice tu padre? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu pareja? ¿Qué dice tu jefe? Y entonces uno, mientras se va defendiendo de ciertas cosas, voy vislumbrando esa personalidad tan interesante. La segunda pregunta que le hago es, ¿por qué eres así? Es decir, comprender tu biografía personal. Todos nosotros somos una adaptación de lo que ha ido sucediendo en nuestra vida, con nuestra personalidad y las herramientas que teníamos a nuestro alcance. Es decir, somos seres adaptados de la mejor o peor manera en nuestra vida con todo aquello que nos ha ido sucediendo. Uno se adaptaron peor, uno se adaptaron mejor. Esa es la famosa resiliencia, la capacidad de reponerme a los eventos adversos de la vida y salir lo menos perjudicado de ello. No siempre es fácil, pero uno requiere de unas ciertas herramientas vitales para poder rehacerse. Cuando yo me comprendo, me siento aliviado. Si yo tuviera que decir qué es lo que yo he intentado con mis libros, es que la gente se comprenda, porque comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Y yo voy mucho a la comprensión de mi forma de ser y de cómo funciona mi organismo. Y el tercer ejercicio es de aceptación. Muchas veces luchamos contra molinos de viento. Esos errores, esos traumas, esas personas del día a día que nos perjudican de forma desproporcionada. A veces nos cuesta aceptar. Me equivoqué, me casé mal. No debería haber tomado esta decisión y dejar el trabajo. Invertí mal mi dinero. No tendría que haberle hecho caso a esta persona. Pero el ser humano tiene que aceptar el derecho al error y a la imperfección para ser feliz. Para mí, uno de los diagnósticos de la sociedad del siglo XXI es la obsesión por ser perfectos. Especialmente las mujeres. Nos hemos metido en la cabeza que hay que ser perfectas como madres o como pareja de alguien, como mujeres, físicamente, cuidar, saber, trabajar, hacerlo todo bien. Yo lo veo imposible. Cuando la gente me dice, tú llegas, no, no llego. Yo considero que en la vida hay una escala donde tú pones de 0 a 10. Entonces yo a la gente le digo, pareja, hijos, padres, hermanos, familia política. Digo, pienso una cosa global. Trabajo, cultura, deporte, alimentación, búsqueda de viajar. Entonces hacemos una especie de gráfica y digo, de 0 a 10 vamos a puntuar. Pero no conozco a nadie que tenga todo 10. Pero conozco mucha gente que quiere tener un 10 en todo. Es imposible. A veces hay que soltar esas ansias por ser perfectos o ser perfectas. Lo que pasa es que hay ciertos temas de nuestra vida que no pueden estar debajo del 5. Uno puede tener épocas en su vida que le dedica más tiempo al trabajo y es consciente que dedica menos tiempo a los niños. Pero eso tiene que ser limitado en el tiempo. Uno puede tener épocas que le tiene que dedicar más tiempo a su pareja y tiene que dedicarle menos tiempo a su trabajo. Y eso está bien siempre y cuando seamos conscientes del camino que estamos recorriendo. Lo peor de la vida es cuando nosotros dejamos de ser dueños de nuestra vida y somos esclavos de las tendencias, de los impulsos, de las circunstancias. No soy yo el que dirige mi vida, sino son los impulsos, las tendencias, son otras cosas, otros, los que toman el camino de mi vida. Y ahí me vuelvo a romper. Me habéis oído decir muchas veces que la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le da a su vida. En una sociedad como la de ahora, que en muchas ocasiones ha perdido el sentido, que ha perdido el rumbo, porque no hay maestros, no hay líderes, cuando no hay sentido, tendemos a sustituir sentido de vida por sensaciones. Sensaciones, drogas, masajes, redes sociales, alcohol, sexo, pornografía, videojuegos. No todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando elimina el verdadero sentido de la vida. Esto es importantísimo de saberlo, porque el ikigai, los japoneses lo llaman ikigai, que es el sentido de vida, cuando uno sabe hacia dónde se dirige, cuando su vida tiene un GPS, una brújula, las cosas van tomando forma. A veces hay que escaparse un poco, subir, un poco como si fuéramos Google Earth, que te subes y ves las cosas con un poquito de perspectiva y dices, sí, quizá por aquí no debo ir, porque a veces para llegar a donde tienes que llegar, a donde quieres dirigir, no estás yendo por el camino correcto. Por lo tanto, la vida tiene ese proceso. La vida de ahora, lo que yo pretendo del ser humano es, me conozco, me comprendo, me acepto, y en mi acepto me perdono, ojo, cuidado, que nos cuesta a veces perdonarnos, para llegar a superar las cosas.